¿Cómo se aprobó un programa de retiro voluntario? El programa lo que hace es darles un incentivo de dinero para que puedan jubilarse correctamente por el transcurso que dure su jubilación. Por ejemplo, las personas que tengan más de 30 años de trabajo podrán obtener hasta 5 meses de su sueldo como parte del programa de retiro voluntario. Entonces, durante ese proceso tienen la garantía de 5 meses y esos 5 meses les puede apoyar de alguna manera para que en lo que su jubilación hace su trámite respectivo. Entonces, en realidad va para las dos, ¿no? Para la gente que tenga IPJAL y para la gente que no tenga IPJAL y que decida. El programa tiene también 3 rangos. Va de 10 a 24 años, 3 meses de sueldo. De 25 a 29 años, 4 meses de sueldo. Y de 30 años o más, 5 meses de sueldo. Es un programa voluntario el que se quiera retirar. No hay una obligación de la persona de que te vas o obligamos nosotros a alguien que se quiera ir. Debo decirles que es totalmente voluntario para las personas. La verdad es que a las personas que están ya en la capacidad de jubilarse es un buen momento. Quizás los que no están en la capacidad o les faltan unos años para jubilarse porque no alcanzan lo que el IPJAL les pide por ley, habrá que analizarlo un poco más. El área de la Coordinación General de Innovación Gubernamental les va a asesorar a quienes sí les puede convenir y a quienes no. La intención no es nada más dejárselos así. Habrá que se acerquen a la área correspondiente y les van a asesorar efectivamente si les conviene o no les conviene. Y es el momento realmente de tomar este retiro voluntario. Fíjate que sí tenemos un programa, un proyectado más o menos de cuánta gente puede participar. Tenemos un mínimo para saber si efectivamente el programa es un éxito o no es un éxito. Pero nada más para comentarte cuántos trabajadores tenemos. Mira, trabajadores de 20 a 29 años de servicio son aproximadamente 335 personas. Y trabajadores de 30 años a 43 años de servicio son aproximadamente 53 servidores públicos. Entonces, nosotros tenemos un mínimo para saber si fue un éxito o no un éxito este programa. La verdad es que este programa va más dirigido para los que tengan más de 30 años. Pero los que ya tengan arriba de 25 años a lo mejor puede ser atractivo también. Fíjate, algo bien importante. Tenemos por ahí un super ejercicio, es decir, dinero del gasto de nómina del capítulo 1000 que no se gastó por ahorros que se hicieron de alguna manera o por falta de contratación en su momento. En donde podemos, por eso empezamos el programa a partir del 2022. Pudimos haberlo empezado en el 2023, pero actualmente tenemos ese subejercicio. Y esas plazas por el 2022, las que se vayan a ir, no tenemos problema, no se van a congelar. Las plazas que sí se van a congelar serían las que se vayan para el 2023. Estas plazas del 2023 debemos de congelarlas por el plazo de los meses que está señalado. Salvo haya una necesidad y que haya suficiencia presupuestaria, podemos descongelarlas. Pero eso es a petición igualmente de la Coordinación General de Innovación Gubernamental que se le pida a la Hacienda Municipal el descongelamiento de una plaza. Si existe un subejercicio también como para poder reemplazar esta plaza.